15 años los Chachotú y de los 15 años, 12 finales. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y también para el Tenerife, el que da fue fue indefendible, tuve que escuchar que no se burlaran, porque allí la gente está quemada. Y cuando el Córdoba quedé, recuerda Chicharrero, fuiste tú el que se reía, por favor, menos hipocresía, no puedes negar lo que vimos todos, la pancarta en el Heriodoro. No te puedo defender, tan solo espero verte en Segunda B. En Segunda B. Deporte y política, malos amigos, por eso esta mesa nunca he defendido. En cambio Ramírez, el 1 de octubre, ante toda España de gloria se cubre. Y bajo el escudo horda la bandera, que nunca ha llevado nuestra camiseta. No le pongo un pero a tu patriotismo, pero si lo tanto de oportunismo. Yo también sería patriota seguro, si a mi país lo gobiernan corruptos. Que me dan contratos y me hacen favores, así es más fácil sentir los colores. Y aunque le debo a millones a Hacienda, me indulta porque tengo quien me defienda. También estaría muy agradecido, me pondría firme si escucho el himno. Preocúpate entonces de tus compatriotas, que no miras bienes hasta las pelotas. Familias en milo, porque es día 15, sin cobrar un sueldo y es indefendible. Es indefendible, es indefendible. No sé ni cuántos años, por el carnaval llevo dando la cara. Y llega un punto que me pregunto si la pena valía de prender una fiesta ya perdida. Serán cosas mías, pero al alcalde hago una invitación. Que el cabalón se atrevería a salir solo una noche al mogollón. Creo que no, tampoco yo. Como vuelvo al pasado sin vecinos amargados. Cuando iba a Mesa y lo pensía al Parque Blanco. Hoy me siento un extraño, si por la noche salgo. Porque bailo este reta rodeado de mañangos. Porque la cabalgata, la persona encargada, de que sea segura, banca rosa disfrazada. Se llevó una pasta, y es el pueblo el que paga. Pues se siente indefenso, viendo que estas cosas pasan. ¡Ah! ¡Ah! Dueño de las terrazas, que del carnaval pasan. Dicen que las granotas altas se van dando bañas. Porque pierden dinero, pero aquí te recuerdo que la gente decide dónde baila en febrero. ¡Oh! 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 Cada vez me cuesta más defender mi carnaval. ¡Mi carnaval! ¡Mi carnaval! ¡Mi carnaval! ¡Amén! 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 También dijo el obispo de Canarias, en la misa que él convocaba, animaba a creyentes rezar con fervor, y defender su frente al Señor. ¡Oh! 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 Y no encuentro un solo argumento, para disculpar a ese elemento. Tu perdón nada vale para mí. ¿Cómo puedes sentir? Más tristeza al ver esa gala, que con el accidente de Barajas, si el mensaje que predicas es así. El rastrero no defiendo, que a un drac eran crucificadas, cuando tienen mucho que callar, callar. Más delito la iglesia a sus espaldas, muchas víctimas siguen calladas, y el delito de Borja solo fue, hacer ante el carnaval. ¡El carnaval! ¡El carnaval! Así está el panorama. Aún al fin llevan a juicio, porque la ley es sagrada. ¡Es indefendible! Por la Constitución, Cataluña la defiende, pero entre los heridos no había dirigentes, ellos son los responsables, y quien sufre es la gente. ¡Es indefendible! Las leyes las protegen, a golpes y en cubones, si hiciéramos lo mismo con políticos lalones, faltarían policías, sobrarían tantos casos, pues serían miles los que se llevaban un porrazo. Y Rajoy es un ejemplo, de auténtico cinismo, abrigando el artículo 155. La legalidad defiende, y lo mismo no hiciste, cuando por la trama urte a un cuerpo de mentir. Te escuche a Rey Felipe, defiende la democracia, ensiniendo cumplir norma, y eso a mí me hizo gracia. Quiero defender lo mismo, y los vuelos sí permiten, que tú tengas un puñado delincuente, y siga libre. ¡Siga libre! Esto es indefendible, pero el callondeo sigue, cuando ves a un fiscal, que la corrupción persigue, con una sociedad, en parís oficial, esta gente lo defiende, pero clavando puñales. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Soy independible! ¡Soy independible! ¡Soy! 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 Primera canción que han interpretado ellos, los Chacho To, además con un recadito incluso para esta casa, pero había preocuparía mucho, que cuando hay un incendio forestal, llegaran... Espero que la hayamos disfrutado Vamos a escucharle ¿Qué le digo yo? Tú no sabes quién soy yo Yo soy el cuñado de Pepe Martín Mira, se quedó como Raúl Lison ahí en los cósmicos Quieto y quietito No, mira, ahora hablando en serio A ver, ¿quién tiene aquí un cuñado que sea un pesado? Que dice, ya yo qué pesado de cuñado Que levante la mano, a ver A ver, tú, mi madre Pues tú quieres ver El jodido este es el que me dice a mí que yo soy un pesado Pero ¿sabes qué pasa? Que me tiene envidia Pues mira, yo soy de carnaval, de fútbol Pongo parques solo Me corto hasta el pelo yo solo Con eso te lo digo todo No, pero mira, Pepe, ahora hablando en serio Vamos a hacerte un homenaje ¿Sabes por qué? Y hablando muy en serio Porque es una de las personas que más se ha movido Para que los grupos tengamos un local En el Manuel Loy Y eso se merece un aplauso Un aplauso para él Y además Yo pensando Si aquí ha venido Los primos de Valerón Grimasira Maeva Maris Sánchez Déjame pensar quién más Manolo Vieira Pues entonces ¿Cómo nos vamos a quedar sin hacerle un homenaje A Pepe Martín? Con todos ustedes Los cuñados de Pepe Martín O los cuñados que ustedes quieran Gracias Pepe Martín es el coordinador de los grupos del carnaval De las Palmas de Gran Canaria Ha sido durante un montón de años compañero de los medios Muchos años hemos coincidido aquí Trabajando juntos en cada uno en su radio Para contarle a Canarias este carnaval Y ahora es el coordinador de los grupos Y este es el homenaje Yo espero que divertido Le hagan Y por supuesto merecido Los chacho tú A Pepe Martín Mi madre Como las setas han crecido Cuñados como pocos Aunque tú me digas Que yo te vuelvo loco Somos tú y yo Como hermanos gemelos Y desde hace tiempo Los dos sin peruqueros Y mi cuñado En mano derecha Dima Melina Todos los grupos del carnaval En los cordina Yo soy madre con panza Sinceramente Porque me mola Me ven un cubatao Mientras que siento la baracoa Y ahora hablando en serio Va por ti puñado Y este homenaje Y esta canción Que te he preparado Martín 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 Pepe Martín Y nadie más Y nadie más Me aguanta a mí Pam, pam, para, pam, pam Para, pam, pam, pam Pam, pam, para, pam, pam Yo soy uno de esos cuñados Que la familia mira atravesados Y yo preocupado Para, para, pam, 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 pam En fin de año Todos me gritan Para qué beber Si siempre me vomitas Pues para qué me invitan, para, 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 también me dicen que soy un laja Y me preguntan, oye tú trabajas, ahora mismo de baja Y aunque dirás, este tío Dios, de eso nada también me lo curró Y además, empresario soy, esta es mi profesión Soy albañil, fontanero y pintor, en realidad uno le pega todo No digas nada, pero el murador al trasero estoy haciendo yo Me hice un máster de electricidad, por el youtuber Desde entonces, sin bajar palanca, puedo cambiar los enchufes Ah, con un poco y solitario, más flotante, soy un currante Con un alambre y unos alicates, te pongo los plaques Y cobro en negro, te explico por qué, la ley de autónomo es un parité Nuevas ayudas, pero sigue esa cuota que me ahoga a fin de vez Un robo es, un robo es Seguro que estás preguntando, te detrás un rato, por qué un collarín llevo yo Estoy dolorido, muy contraturado, y el cuello más tenso que el de robot Si llego a saberlo, no subo al ferry que contra el muelle chocó Desde ese entonces vivo un infierno, ese día mi vida cambió Ahora que estamos reunidos, vamos a contar la verdad Ahora que nos vamos conociendo, voy a decirte que en realidad Me hice un máster, si en el cuello yo no tengo la vida Que pague mafre, que estoy gozando la verdad Que pague mafre, cobrando por la cara vivo bien Seré un café, pero que tú lo harías también Como olvidar aquellas tardes del estadio En cada curva con mi padre y mi cuñado Desde que era un niño, sentimiento amarillo Siempre abonado a la insula, también no creo crecer Mi cuñado y yo vimos a Tulu Flores Que se metía gol hasta con la barriga También más de una vez olvidándolo todo Con un bocata de tortilla en la barriga Y con jugadores de enjarse el alma Salir al campo y darlo todo por la palma Orgullosa la afición siempre del equipo Que unió por el testudo a jugar cada partido Ahora ya al estadio voy de vez en cuando Entre el presidente y algún controdolet Me han quitado las ganas Me han quitado las ganas de unos niñatos Niñatos que Ramírez sigue arropando Aburriendo a entrenadores que se acaban marchando Y al final de temporada hubo una ofensa Alguno no respeta esta camiseta Y a eso doy las gracias por demostrarme Que la historia de la barriga Que la historia de la malva Que viene muy grande Demasiado grande Que no tiene un cuñado que no tiene Que sabe todo y que todo él lo tiene Desde el principio supe y no es por ofender Que el TTA primera no iba a ascender Sé lo que sintieron ese día en Tenerife Por eso yo también me sentí bastante triste ¡Etafe! ¡Etafe! ¿Quién no tiene un cuñado? ¿Quién no tiene? Que sabe todo y que todo él lo tiene Yo tengo un espliner si no sabes qué es Es algo que da vueltas, combate el estrés Solo he visto algo que de vuelta con más fuerza Yo bien la gana la cuente y con su pezonera ¡Ey! 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 Que no tiene un cuñado que no tiene Que sabe todo y que todo él lo tiene Que rica mi cuñado no te lo digo más Las bases del concurso las cambias pero ya No me hizo caso y casi le meto en cartes Porque las bases son un tremendo disparate El adreso no va a ser los dos metros y medio No decir palabras brotas o se te cae el pelo Ojo con la publicidad de nomás de 15 figurantes No copiar evidentemente, no pasar de los componentes ¡Ah! La trompeta a mover bonito no vale solo con el pito No vale solo con el pito Tanta paz y apartado que en el jurado lo tiene caro Y hay gente con mucho amor lo que se la pasa por el por Y por eso cuñado quisiera preguntarte ¿Para qué existe la paz? ¡Cumplimos todos con nadie! ¡Codos con nadie! ¡Codos con nadie! ¡Bien! Disculpame cuñado si he sido muy sincero Podemos entenderlo si te pongo un ejemplo Los ojos de Leticia Sabaquen y se miraban Y ahora juntos ya no se separan A los que piensan que tenemos puña en el concurso Tan solo porque mi puñado coordina a los grupos Están equivocados porque voy a mi bola Y en este concurso lo que mola Es sacar a un famoso al escenario y bien mejor el repertorio Hacerle un homenaje y que aplaudan todos Pues yo mi canción la despiendo solo Un chamunero de otra parte Que tal para que cante fino y elegante Y aunque con mi voz me cuesta emocionante No jugaré sucio para conquistarte Sería un mentiroso y un falso si dijera Que conseguir un premio no ilusiona a cualquiera Si puedo conseguirlo será con mi estrategia La murga es sinónimo de letra Una letra divertida Con crítica sin olvidar la ironía Pues me viene de lujo para ser la mía Creo que el concurso mejoraría Si las altas del jurado Se dieran de su puño y letra al momento No daría lugar a tanto enfrentamiento Y hacerle dudar de otros compañeros Trato de favor no crezco Y si me lo ofreciera juro que no quiero Lo que en un escenario gana un murguero Eso es para él Yo no lo quiero Yo no lo quiero Yo no lo quiero Yo no lo quiero Es para ti Vale Muchísimas gracias Nos vamos a bailar Javito que canta ya la despedida Y recuerden en Twitter El almohadilla final murga LPGC Si nos etiquetan puede salir su mensaje de Twitter Aquí en su pantalla No se despisten Con el hashtag final murga LPGC Lógicamente etiquetando también a la casa Radio Televisión Canaria Oye mamita ahora no pares de bailar Oye mamita ahora no pares de bailar Y aunque mi tiempo se está agotando Nuestra afición aún está saltando Los tallos se van Bailando los tallos se van Gozando Y con este final Este final Que se acerca sin más Se acerca sin más Que me hace soñar Que me hace soñar Que me hace soñar Que volvete a cantar Todo el mundo de estar Poder estar Aquí un año más Aquí un año más Y yo por ti ¡Va! Ya yo tú en carnaval Carnaval ¿Cuál es la burga de moda? Ya yo tú que se despide ahora Ya yo tú no se desoye más fuerte Ya yo tú que eres solo diferente Ya yo tú que no eres la burga de moda Lo que se despide ahora Ya yo tú que se despide ahora No se desoye más fuerte Ya yo tú que eres solo diferente Ya yo tú que se despide ahora Que llegó el carnaval Los, 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 los Las aficiones arriba Que llegó el carnaval Los Chachotú que nos regalan Un poquito más de un minuto Y ha colaborado con ellos en la despedida Wendy Star, como mueve los pechos Esta mujer, Wendy Star Que compartí con ella trabajo Cuando hicimos en la casa Drag Superstar Hace ya unos cuantitos años Y ahí están todos los Pepes Martín Por lo que es lo mismo Un montón de Chachotú que hagan